Música Bueno no había subido había podido subir video por cuestiones de la escuela temporada de exámenes pero bueno ya voy a empezar a subir videos ya tengo buenos temas para pensar ya tengo bien el lugar donde voy a trabajar ya tengo intro nuevo como acaban de ver aunque quiero hacer otro para variarle que más gracias a los que se suscriben ah ya tengo nuevos efectos como bueno los voy a poner al final como pantalla verde ya la voy a poder usar ya la voy a poder usar para que se vea bien y bueno varias cosas como no sé tormenta de nieve colores aunque tengo problemas con el audio pero eso es la regla y bueno de todo modo bla bla gracias por suscribirse hacer todo lo que hacen manita arriba abajo comentar pasárselo a sus amigos ponen en twitter facebook y bueno nos vemos en muy pronto muy pronto ya casi nos vemos bye y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video.